Y vuelve y juega, concejales del Grupo Mayoritario del Consejo de Arauca hundieron proposición presentada por Lina Garrido de realizar el debate del terreno que fue donado al INPEP. Vuelve y juega, el Grupo Mayoritario del Consejo Municipal de Arauca le hundió una proposición a la concejal Lina Garrido de realizar un debate para conocer qué pasó con los terrenos que fueron donados al INPEP para la construcción de una nueva cárcel para Arauca. Conocemos que la Alcaldía de Arauca en años anteriores donó un predio al INPEP para la construcción de una nueva cárcel. Por lo que hemos escuchado, este predio ya está en este momento en manos de particulares. La administración no tiene conocimiento y yo creía importante que ese tema se tocaba en el Consejo Municipal porque es función nuestra saber en qué estado se encuentran los predios que hemos donado y qué pasa con todo esto. Realmente es una situación vergonzosa lo que está sucediendo en este momento con todos los presos y hombre, que no se toque en el Consejo Municipal realmente es mayor el desafortunado. Los únicos concejales que estuvieron de acuerdo con este debate fueron los seis de la minoría del Consejo Municipal. Los que siempre me acompañan y agradezco a Freddy Socadagüí, a Alexis, a Ramón Escalante, William Paul y a Andrés Padilla, mi bancada. Los demás nueve concejales son los que siempre hunden la proposición porque en este sentido yo la propuse y nuevamente fue hundida. Para la concejal Lina Garrido, al parecer el hundimiento de las proposiciones de ella ya se tratan de problemas personales. Bueno, hasta ahora no me han sabido justificar realmente el por qué Lina María propone algo y simplemente lo hunde. Bueno, es una cuestión de tipo personal, eso es obvio, pero durante este periodo de sesiones ya estamos casi terminando. No se ha debatido en ninguna de las comisiones proyectos de acuerdo. Realmente la agenda ha sido bastante pobre y ante unas peticiones, unas proposiciones como estas, que son temas importantes, pues simplemente deciden no acompañarla. Entonces, no sé con qué excusa irán a salir. Mañana tal vez volverán a decirme que por qué salgo en los medios de comunicación. Pero hombre, yo creo que esta es mi función y yo no puedo estarle preguntando a los concejales qué temas o qué temas puedo venir acá y tratar de traerlos al interés o a la agenda del Consejo Municipal. Eso sí, no estoy de acuerdo y creo que hasta allá no voy a llegar. En lo que va corrido del tercer periodo de sesiones ordinarias del Consejo de Arauca, solo se han dado unas capacitaciones, un debate de seguridad. No, realmente se han dado solo unas capacitaciones importantes por parte de la ESAP, pero digamos la venida nuevamente el señor alcalde con el tema de los tubos, un consejo de seguridad o un llamado a seguridad que realmente tampoco asistieron las personas a las que fueron invitadas. El tema de los niños lo hundieron también en plenaria, hundieron el tema del lote que también donamos al SENA y no pasó la proposición. Y hoy proponemos llevar a debate el Consejo y tampoco fue para ellos tema interesante. Por último, la concejal Garrido aseguró que se perdió mucho tiempo de las sesiones ordinarias porque no se trataron temas importantes.